¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea I like you, pum pum, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo ya irte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Viviste la película azotando mi gravity Quítale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you, pum pum, girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llámano a León, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llamaron a ti, la reina de party Mientras a Tunga tiene ese party Tú eres a tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumbi romance Y zúmbale, DJ, otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo no sé, délame, stóme, ya goblame I like you, pum pum, girl Check the man, no sé, délame, stóme, stáve a girl down the lane I love you, pum pum, girl